Caracol Podcast presenta Caracol Podcast presenta A ver, te comento Numeral Peláez de Francisco en la W Numeral Peláez de Francisco en la W Y la pregunta es muy sencilla ¿El futuro de este futbolista Messi afectará a la Liga Española? Ya tenemos muchas respuestas Es una pregunta que también en su momento se debió hacer cuando se retiró Cristian Ronaldo Y se debió hacer cuando se retiró Sergio Ramos Jugadores que se retiran pero siguen en actividad Porque si se retiraran y se jubilaran pues vaya y venga Pero se retiran y siguen actuando en otros equipos Pero Martín Dame a Martín Aquí hay una observación De Hernán Peña de tipo olímpico ¿Por qué no aceptan El patinaje sobre ruedas Como una Disciplina olímpica Martín? En estos días le hablamos que faltaban como más de 20 federaciones Para aprobar que manden una solicitud Que la envíen Y faltaba un buen número O sea que ha habido países que simplemente no les interesa Y no pueden digamos acumular esa cantidad de solicitudes de federaciones Entonces pues no se ha podido Por eso Pero es un deporte muy popular hoy ¿no? ¿Cierto? Y también ha habido unos deportes que son muy modernos Que atraen mucho la atención de jóvenes ¿Ya? Así Él nos habla ¿Cómo es que se llama el? El skateboard El skateboard Sí señor ¿Es que se llama? Sí señor El skateboard El skateboard Y entonces pues hombre El board no hombre Board Board Hernán lo que pasa es que Board de economizar Acuérdate que Bueno Pues yo no he salido casi al exterior Y pues Por lo tanto Debo Mejorar mi pronunciation Yo estudia por lo menos latín Sí Bueno Dame Bueno mira Los latinos Alejandro Rodríguez No son lo mío Desde Pereira Nos pide un saludo para su padre Un médico Francisco Rodríguez Que siempre nos escucha Muy amable Bueno Martín Esta es muy buena ¿Qué jugador Que haya triunfado En Millonarios Y en el exterior Se pudiera destacar? Él menciona A Chitiba Que efectivamente Triunfó en México Y sigue viviendo en México ¿No? Pero ¿Qué otros? Chitiba fue una locura ¿No? De Pachuca Mira que A ver Toca ser como El último Este caso A ver Jorge Carrascal Salió de Millonarios Para el Sevilla Atlético Sin haber triunfado En Millonarios Sí no No pero Es un jugador Que ha ido bien ahora Bueno Román Torres Fíjate que Él salió de Millonarios Y en Me parece que En Seattle Le fue bien Bueno En Seattle Le fue bien A ver ¿Qué te Biconis Por ejemplo ¿No te parece? O sea Salió Y al pueblo Pues le fue bien ¿O no? Ah no Pero si Si vas con ese cuento Te digo que Lejos 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 Di Estefano Salió de Millonarios Y fue al Real Madrid No sé si es el ejemplo Más cerdo de todos Claro Sí ese sí No No le digas Sí No no digo Pues pero En buen Digamos que En el buen sentido De la palabra Ah Cerdos de cenú Bueno Viste como los cerdos de cenú Son rosaditos Y yo me acuerdo Que los cerdos de antes Eran lágar Que comían de todo Lo que encontraban La guamasa Bueno Martín La basa Cáscaras de piña Cáscaras de Bueno ¿Sabes quién? Ajá Pedro Franco Salió de Millonarios Y fue al exterior Al Besiktas Cierto Pero Ah Es que no le fue tan bien Al Besiktas ¿No? Pero bueno Pero salieron Digamos que fue Fue a Turquía Sí Eh ¿Vos te acordás Te acordás de Edinson Tolosa ¿No? Sí señor Bueno Él fue al Morelia No es que tampoco Ha habido mucho Hernán Qué pena Pero digamos que No no por eso Vos sacaste El mejor Salir El mejor ejemplo No claro No por eso Salir por salir Pues sí Por ejemplo Y hay otros dos Que podrían calificar Goy Cochea Salió de aquí Y fue arquero campeón Con su país Una marranada Sí Una marranera Salió de aquí Fue campeón Con River Una marranera En la Copa Libertadores Ese es un buen ejemplo Ese Sí Fue una locura Ese es un gran ejemplo Porque cuando llegó Nada ¿No? No pasaba mucho Y de pronto Vos te acordás Que él llegó Como todo escuálido Y se volvió Un jugador muy robusto ¿Te acordás? Parecía Tiene el físico Parecido O tenía Parecido a Jul Es decir que actúa En el Mineiro El Búfalo de San Luis Le decían ¿No? Hola Martín Fue a Grecia Después también Después de arriba Y me acabo de acordar Así como Di Estefano Fue al Real Villaverde Que era de Cúcuta Pero jugó en Millonarios Y fue de Millonarios Que pasó al Barcelona De España Pues me acordás De un Villaverde Pero argentino Que era de Independiente Ah un Defensa No Pero es un Defensa No Este era Ramón Alberto Un Uruguayo Bueno Martín Ok Aquí dice Juan Pablo Chiquiza A propósito De la medalla de bronce En el fútbol Bueno Entre otras La ganó México Martín Que le ganó A Japón 3-0 hoy ¿No? Si le ganó Como se clasifica El repaso ¿No? Con Johan Basel El que hizo el gol Francisco Córdoba Y el otro lo hizo Ernesto Vega de Chivas Un externo izquierdo Hicieron los goles De México 3-1 Le ganaron a Japón Hernán ¿Cómo se clasifican Las selecciones A los olímpicos? Es una eliminación Primero ¿No? Una eliminatoria Que se llama El preolímpico En Sudamérica Por lo menos Sí, son preolímpicos Por ejemplo Mira En África Que ahorita Para estos olímpicos Se clasificaron Costa de Marfil Sudáfrica Egipto Ellos Tienen una plaza Porque finalizaron Como lo de las Tres mejores selecciones De una copa africana Sub-23 Eso fue en Egipto Ahora, por ejemplo Asia Tuvo sus clasificados Pues porque Ellos celebran Un torneo también Preolímpico Sub-23 En Asia Entonces ahí se metió Corea Soy muy lento Hernán En Europa Pues el campeonato Sub-21 En Oceanía Pues el Si me entendés Si te entendí Pero para Contrastar Tu lentitud Vamos a traer A la medalla De plata Señor Que consiguió Colombia hoy ¿No dormiste? ¿Por eso? No, no Me dio insomnio Una locura ¿Ves? Pero bueno Igual yo estoy haciendo Un saludo Por el programa Tienes problemas Serios de conciencia Cuando uno no puede Considerar El sueño Es que tiene Un problema Tenaz en la conciencia Tengo una ¿Quién sabe qué hiciste? No, no No sabes qué Bueno Después de este ejemplo De vitalidad Y actividad Vamos a ir Con un informe De los Juegos Olímpicos El primero En esta tarde Llegó la hora De decirle A nuestros deportistas Gracias mi pez En nombre de la UNAP Y los pescadores colombianos La UNAP Presenta en la W Informe Juegos Olímpicos Tokio 2020 En Peláez y de Francisco Juegos Olímpicos Informa Alejandro Muneva Esperamos Alejandro Las 2.14 En Colombia Claro Por la tarde Que tengamos El testimonio De Sandra Arenas ¿Puede ser? ¿Qué tal hombre Alejandro? Hernán Hernán Martín Buenos días Aquí 4 de la mañana 14 minutos Los saludo Recién Acaba de pasar Un temblor 3.4 En la escalada Récter A 120 kilómetros De la costa De Tokio O sea Movidita la mañana Jornada Histórica Para Colombia Que consiguió Medalla de plata En los 20 kilómetros De marcha Con Sandra Lorena Arenas La peregrana De 27 años Que completó La prueba En 1 hora 29 minutos 37 segundos Por detrás De la italiana Antonella Palmisano El podio Lo completó La china Liu Hong Escuchamos A Lorena Arenas Tras finalizar La prueba De los 20 kilómetros De marcha En donde Colombia Alcanzó Su quinta medalla En estos Juegos Olímpicos Cada segundo Cada instante Cada milésima de segundo Cuenta Cada cosa Valió la pena Hubieron muchas cosas Por las que tuve que pasar Para poder lograr esto Pero la verdad Que eso hace Que uno sea Cada día más Verraco Que sea más optimista Y pueda trabajar Para ello Para lograrlo Y con eso demuestro Que no hay nada Imposible en la vida De que todo sueño Con mucho esfuerzo Y dedicación Se puede lograr Bueno de verdad Que en la competencia Si me imaginaba Que había mucha gente Apoyándome Mucha gente Antes de la competencia Que me escribieron Los pensaba mucho Y eso es para todas Las personas Que madrugaron a verme De verdad Que muchísimas gracias Y eso es para ellos Ahí estaba Sandra Lorena Arenas La Pereirana 27 años Bueno muy bien No se vaya Qué bueno A acostar otra vez Porque más adelante Vamos a tenerlo aquí Así que tranquilo Va a pedir un cafecito Mientras tanto Hola ¿Cuánto vale un café allá? Alejandre Un tinto ¿Cuánto vale? Bueno Tinto no venden Hernán Venden el expreso Que cuesta 3.150 yenes Que son algo así como 30 dólares Aquí todo es caro ¿Cómo? No me jodas 30 dólares La cosita de esa La situación Allá es donde tenés que ir A hacer dieta Porque allá si no hay coque Bueno ya volveremos con Alejandro Hola Martín La pregunta tiene ya Sobre el caso de Messi Muchas respuestas Pero antes de conocer Respuestas Martín Una ilustración Lo más sucinto ¿Cómo es el cuento De Messi Barcelona? Voy a intentar Es un reto que te pongo Primero Messi ya está muy cerca Del PSG Está casi el 100% Del negocio hecho En este momento Hay una negociación En el yate Del jeque catarí Que además Fue tenista profesional El príncipe Sí Y está reunido Con un ex tenista Que llama el Gastón Gaudio Dedicado hoy a los negocios Con figuras del deporte Y negocios de todo tipo De publicidad Gastón Gaudio Es un enlace Importante De la familia de Messi Y pues con el PSG Porque además es amigo Del dueño del PSG Esa es una noticia ¿Qué pasa? Que resulta que el Barcelona Por el pasivo Y la cantidad de deudas Que tiene No podía cumplir Con el fair play financiero Entonces se bajó El salario Inclusive llegó hasta El 75% De bajarse el salario Messi Llegó a esa suma 75% De su salario Para poder quedarse En el Barcelona Porque él se siente Muy cómodo ahí Los hijos Lo han presionado mucho Para que se quede ahí Tienen un grupo De amigos Y pues para ellos Sería muy traumático salir Pero resulta Que no se dio ¿Qué pasa? Que en Francia No hay fair play financiero Por el tema del COVID Entonces Es porque bajaron Mucho las ganancias En España Sigue el fair play financiero Y además De las pérdidas Que han tenido los equipos El equipo más endeudado Del mundo Es Barcelona Barcelona no puede cumplir Entonces Casi que tenía Le tocaba A Messi jugar gratis O no gratis Pero bajarse Muchísimo el salario Como el 95% Una locura Entonces tampoco Podían aceptar tanto Porque ya estaba Haciendo un sacrificio Él Entonces Pues esa negociación Con el PSG Parece que va muy bien Encaminada Ya hoy dijo El Manchester City Que no Que no piensan en Messi Porque ya contrataron A su número 10 Grealish Además dijo algo Pep Que me llamó la atención Se gastaron En ese jugador 40 millones ¿Por qué? Porque ellos ganaron 60 Ellos tuvieron una utilidad De 60 millones de euros Por todo lo que ganaron Y además llegaron A la final de Champions Y ganaron la Premier League Entonces En realidad A ese jugador No les costó 100 Sino Que les costó 40 40 Dice Pep Sí Y por eso Bueno Están tratando de llevar a Kane Porque ahora necesitan Es un número 9 Un delantero Así que lo de Messi Bueno En lo de Messi También es importante Sus amigos ¿No? Paredes Sí Está Di María Está Neymar Neymar Claro Sí Están presionando Y va a estar Entonces Aunque no es amigo Supongo Pero lo conoce Está Sergio Ramos Y está Kallor Te puede dar la alineación Del PSG ¿Cómo sería? ¿O más adelante? Muy rápidamente En el arco En el arco Donnarumma Cuarteto defensivo Hakimi Un animal El marroquí Una bestia Sergio Ramos Marquiños Y Bernat Dos volantes centrales Paredes Y Berratti Di María Por derecha Messi Media punta Neymar Por izquierda Y Mbappé En punta No Dejenos quietos Dejenos En todos los entrenamientos Porque los aficionados Han entendido mal Mi posición Yo Sí Espero Salir Para el Manchester City Pero entre tanto Cumplo Con el compromiso Que tengo Con el Tottenham Y lo voy a cumplir Ojalá Villa El jugador colombiano De Boca Este oyendo Kane Dice Yo me quiero ir Tengo posibilidades Pero Mientras eso Se cristaliza Yo Respondo Ante el Tottenham Me parece bien Hola Martín Sí No Es que mira Tenemos Hoy fútbol Y mañana Mira que en Colombia Hoy Huila Quindío Partido Buenísimo Por la Lo que están disputando El Quindío En la zona de descenso Y el Huila Que está por ahí Me vuelvo loco Me vuelvo loco Y mañana tenemos Sinceramente O las 8 Huila Huila Quindío Ocho Sí Mañana América Once Caldas Que entiendo va con público En el Pascual Guerrero A las 3 de la tarde Bueno Y mañana Va Nacional Deportivo Cali A las 5 y 30 En el Atanasio Me vuelvo Completamente Oligofrénico Bueno Y para ese partido Y tú Tranquilidad Hay bar Bueno No, no estoy tranquilo con eso Ya a las 8 Sin público Qué pesar Millonario Santa Fe Hombre A propósito Bravo El primer nombre de Bogotá Fue Santa Fe Y su fundador fue Digámosle como es Don Gonzalo Jiménez de Quesada Por allá en 400 No, hace 483 años Un excelente Y cuál es el fundador de Tunja Que cumple 482 años Pues Hernán La verdad Él llama Chalo No No, no Gonzalo Hombre Don Gonzalo Pero si es Don Gonzalo Pero no Jiménez Hernán ¿No? No, no No señor Es un Gonzalo Un nombre más Don Gonzalo Don Gonzalo Suárez Suárez Rendón Creo que es el segundo Don Gonzalo Don Gonzalo El loco Hola, es decir Chalo No, aquí llegó Chalo Jiménez de Quesada Hombre, volvete a ser Hola Martín Pero mañana Bueno Cali Ah Es que en Cali Sueñan Con que Teo Gutiérrez Va a ser jugador del Cali Martín Si no Esta no la esperaba nadie Oís De verdad que No, es que Ha sorprendido A propios Pero también extraños Solo un periodista de Barranquilla La cantó ¿Sí? Sí, sí, sí Muy buenas fuentes El amigo de Barranquilla Ya te digo ¿Cómo se llama? Para darle el crédito Pero sí Él viene Él viene Hablando de esto Hace una semana Bueno Yo no le quería creer No le quise creer Muchos no le creímos Pero bueno Teo dicen que ya Tiene todo arreglado Falta la firma Pero ya tienen todo listo Le hago una pregunta Señor ¿Qué te sorprendió más? ¿La salida de Messi O la llegada de Teo? La llegada de Teo No, no Martín Pero Sí, créeme El mundo preocupado por Messi No, no Yo estoy en lo mío Hernán Yo no soy europeo Yo soy de Zarzal O sea, por favor Ah, bueno Yo estoy acá Yo me tengo que ubicar acá O sea, yo soy de ahí De cerca Yo soy casi un caicedonita Soy un caicedonita Bueno Yo tengo corresponsales Afortunadamente Muchas gracias Munera Isman Desde Medellín Me confirma Que Dorlan Pabón Sufrió hoy Problemita en la rodilla derecha En el entrenamiento Y va a ser sometido A exámenes complementarios Dorlan Pabón Que no está inscrito todavía ¿Munera Isman Nos está oyendo? Ah, Martín ¿En serio? Si nos están oyendo En Zarzal No nos va a oír Munera No, qué pena Con Munera Isman ¿Por qué? No, qué pena con él No, porque no, no sé En cambio, Millor Yo no he estado muy bien Entonces me da pena con él Con un ídolo De la narración En cambio, tú Vos te consideras muy joven, ¿no? No No ¿Qué tal todos los que yo me... Ah, se fue mi ídolo No, se fue el que yo... No, Martín Pero te he considerado Entre latas Mira Yo te he dicho que yo soy ya Martito Me confirman Soy bajado, caduco Que Fernando Uribe David Silva Y el señor Vega Están habilitados Para el juego de mañana Contra Santa Fe Bueno Están habilitados Excelente noticia, hombre Excelente noticia ¿Por qué le...? No Pues claro que sí Parece país excelente Vamos pues con todo fue, hermano Martín ¿Cómo te parece? Esta sí Pues Sorprende No en el nivel de Teo Ni de Messi Nico Hernández Nicolás Hernández Que ese central me gustaba Sí Y sabes que en Santa Fe Jugó bien ese zurdo Jugó bien Jugó bien Nacional Me perdonan Los veedores de Nacional Pero me parece que fueron Un injusto con ese muchacho En todo caso Afortunadamente para él ¿Cómo te parece que él Pertenecía A un grupo que se llama Es que Elite Player Cuya dueña es Carolina Ardila Hija de Antonio Ardila El embajador Que oficia en Londres Ah, claro Entonces la señora O ese grupo Dejó libre A Nico A Nicolás Ah, central zurdo Estoy viendo acá una cosa, Hernán ¿Cuál? No, porque Elite Player, ¿no? Se llama la empresa Sí ¿Cierto? Sí La representación Sí Digamos en Transfer Market Están todas esas empresas También, ¿no? Me acabo de Está ahí Y acabo de entrar a la empresa Ellos, por ejemplo Le manejan la carrera Andrés Reyes El central Sí ¿Te acordás? Ese jugador Se fue a la MLS A los New York Red Bull Bueno Está Sebastián Gómez Está Andrés Sarmiento El delantero El Bucaramanga Kevin Mier El arquero Allá en Palacio El lateral derecho Hay varios Acá estoy viendo Sí, señor Manejan Pero de varios jugadores De muchos Sí, señor Muy bien En todo caso Nico Hernández El libro de ese grupo Y en libertad Consiguió trabajo A los 23 años En Atlético Paranaense Del Brasil Y no te imaginas La cantidad Martín De jugadores Colombianos Que pasaron por el Paranaense Yo me acuerdo Yo me acuerdo que pasó Edwin Valencia El Chicharro El Chicharro Valencia Que era Edwin Un volante de marca Me pareció buenísimo Sergio Herrera Sergio Herrera El Barranqueño David Ferreira El extremo O media punta De la América Samario Julián Biafara Arquero El Arquero El Arquero El Arquero El Arquero ¿Te acordás de Banegas El central Que era de Nacional De Once Caldas? Sammy Samuel Samuel Ese central Era de Que era de De Once Caldas Y de Nacional Estuvo ahí Claro Estuvo creo que En la misma época De Jorge Horacio Serna ¿Oís? Ah, sí señor ¿Sabes quién estuvo también? Vladimir Marín Uy, que le pegaba El tiro libre Una locura Estuvo Daniel Hernández Que está jugando Todavía, ¿no? Sí, Daniel Hernández Está en América Daniel El Travieso Es un volante zurdo ¿Sabes quién? Me parece que ha mejorado Y otra vez va bien Plata Que está en Tolima Me parece un contraatacante Pues peligroso Anderson Plata Sí Ah, Anderson Plata Hola Martín Harold Gómez Felipe Aguilar Es del Deportivo Cali ¿No es cierto? ¿O era? Sí, lateral derecho Pasa al Tolima Sí, claro De allá está Eduard Caicedo Sí, el Tolima Tiene a varios jugadores De la división de menores Del Cali Tiene a Castrillón En el lateral derecho Tiene a Jason Angulo En el lateral izquierdo Tiene al central Eduard Caicedo Claro Ellos han sido De las divisiones menores Y ahora va Javier Gómez ¿Pero son adquiridos Por el Tolima ¿O? Pero no ha prestado Con opción O sea Jason Angulo Si no lo compran Se tiene que volver Para allá Eduard Caicedo Está a préstamo Y Harold Gómez También iría A préstamo Y en el Cali Pues queda Juan Camilo Angulo Que puede jugar De, bueno Es el lateral derecho Está Franco Un pelado De las divisiones menores De apellido Franco Es el otro Y Caldera Que es central También puede jugar De lateral Es más Dubán Mina Extremo derecho También podría jugar De lateral Aunque es más extremo Dubán Mina Bueno, muy bien Caldera Me acordé Sí, Caldera No solamente El expresidente venezolano Rafael Caldera Sino Caldera El diablo Caldera Aquel extremo Del Junio Mira Martín Esto de la Comebol Sí Se la ganan fácil ¿Oíste? Cancelaron En fútbol femenino El sub-17 Y el sub-20 Este año Cancelaron En el sector masculino El sub-15 El sub-17 Y el sub-20 Suspendieron Suramericanos Fuxal No, mejor dicho Aquí entre nos No hicieron nada Este año ya La Copa América Y se acabó Hernán Es que Otra cosa que pasó Es que mira Una empresa japonesa Que llama Densu Que es una empresa Una agencia de publicidad Y es una sociedad anónima Y de relaciones públicas Densu Llama Adquirió Digamos Por 140 millones de dólares Adquirió los derechos comerciales De la Copa América Pero de esa plata De 140 millones de dólares Eso dice Que no quedó ni la risa Oye No quedó ni el cucayo Ellos manejaron todo el mercadeo También de Copa América Y hoy por logística Charters O lo que es la hotelería Pues apropiada Pues no es posible El desarrollo De una manera fluida Y Todos esos tropiezos Y obstáculos Son pues Por la Por la pandemia Aducen los de la Una locura Los dirigentes de allá Y de acá De fútbol Gestores que llaman No han hecho Ningún estudio Ni ningún curso Como para ¿No? Calificarlos De gestores Sí Menos mal No están en gestores de paz Martín Hay que hacer una pausa En la W Hola ¿Qué traes? Voy a acabar De una foto Del doctor Portela Médico del Cali Con Teo Muy bien Soba Soba para adelante Oiga O sea Quedan ahí Gastón Queda Harold Preciado Y Teo Bravo Martín ¿Ah? Bueno Martín La van a volver Como un balino ¿Eis? La van a volver Que conste Los oyentes Seguidores del rock Que este no trajo Material hoy No, no, no Oigan pues ¿Qué trajiste? Ay Viernes de Slaya Del álbum Repentless De 2015 Una canción Una obra maestra Una sentencia magistral De Slaya La canción es Implode Un informe más De los Juegos Olímpicos Para conocer El cuadro de medallería Porque le fue Parece que le fueron eliminados Los colombianos En la En la prueba de 4x400 Vamos a ver A ver Vámonos Para Tokio En Peláez y de Francisco Juegos Olímpicos Informa Alejandro Muneo Antes de que venga Alejandro A uno en radio Le pasan cosas como esta Martín Yo iba para Tokio Y me salió Amarillo Mandándome para una Una urbanización No era para Tokio Si pues bueno Alejandro Cuadro de medallas Porque los chinos Parece que no aflojan No Si señor La tabla de medallería Sigue siendo dominada Por China Con 36 oros 26 platas Y 17 bronces Estados Unidos El segundo Con 31 oros 36 platas Y 31 bronces Mientras que Japón Es tercero Con 24 oros 11 platas Y 16 bronces Colombia Aparece en la posición 64 con 4 platas Y un bronce En la prueba De 4 por 400 No llegamos a la final No es cierto Si señor La aposta del 4 por 400 Que estaba compuesta Por Raúl Mena Diego Palomeque John Perlaza Y John Alexander Solís Quedó en la sexta posición Es decir Eliminada de la manga B Con un tiempo de 3 minutos Y 30 segundos Básicamente Quedaron en la última posición No compitió Antony José Zambrano Porque estaba Un poco Digamos Dolido De la prueba De los 400 metros Diego Palomeque Explica Que fue lo que les hizo falta Para avanzar A la final De la aposta Del 4 por 400 Hernán Que puede haber pasado Que Nuestro mejor correo En estos momentos Está cansado Viene de correr Tres carreras Por debajo De la barrera De los 45 Una con 43 Una espectacular marca Y pues Creo que Si quizás Nosotros Fuéramos Estado mejor Ahora ha pasado mucho O sea Lo que necesitábamos En realidad Era llegar a la final Después de que Lleguemos a la final Cualquier cosa Podría pasar Pero pues No llegamos Se las quedamos debiendo Muy bien Simpático El hombre Martín ¿Qué nos ha pasado? Pues sí Falto Zambrano Pero Zambrano Había dicho Que si el equipo Llegaba O el grupo Llegaba a la final Él iba a estar Con ellos Pero no se llegó Bueno Gracias Alejandro Hola Martín Muchas gracias de verdad Por madrugar tanto Alejandro Gran trabajo Y gracias a Sandra Lorena Arenas Gracias a Luis Javier Mosquera Gracias a Anthony Zambrano Gracias a Mariana Pajón Gracias a Carlos Ramírez Por las medallas Hernán Quiero dar un crédito acá Es que el periodista Barranquillero Que informó Lo de Teo Y pues yo no le creí Muchos no le creímos Es José González Figueroa Muy bien Fue el primero Que dijo Que Teo Iba Muy posiblemente A jugar en el Deportivo Cali José González Figueroa Figueroa Periodista De Barranquilla Un saludo José Quiero confirmar Sí Gracias Quiero confirmar Que Mojica El jugador colombiano Que estaba en el Elche Fue adquirido en propiedad Por el equipo Sí señor Alicantino Porque es el Elche De Alicante Él venía de Girona Cerca Alicante Y ha sido Quedó En definitiva Con el Elche Lo que no sé Es del Ibelton El Ibelton está ahí Hernán El Ibelton sigue Sí Él está ahí Viene jugando amistosos Es que tiene ahí Hola Martín Un competidor muy bravo Que es Barragán Que ese es como el lateral Que puede ser titular Aunque bueno Él va a pelear el puesto El Ibelton Por ahora yo lo veo ahí En la lista ¿Oís? De Elche No sé qué pase De aquí en adelante Pero en ese momento Está entrenando con Elche Un tuitero Creo que es de apellido Campo Preguntó Si Judica Era el único Porque ya había una foto Del Cali hoy Del 68 Si Judica Había sido el único Jugador y técnico Extranjero Del Cali No Hay varios Estranjero Manuel Judice Fue jugador Empezando el Dorado Y técnico del Cali Federico Bayro Era jugador Se fue a Don Pancho A unas vacaciones Y quedó encargado Por un mes Algo así Ediverto Rigi Fue jugador del Cali Arquero Y también estuvo El arquero El técnico Judica por supuesto Insúa Que es el más reciente ¿No Martín? Pues sí Insúa Claro jugó en el Cali Porque fue de San Lorenzo Uy empató el Nantes Ve 1-1 Monaco No estoy cantando estos goles Pero Acabo de ver 1-1 Monaco Es que arrancó la liga francesa Hernán Una nota Que te quiero hacer acá Vos me decís Si está malo Es que Servino Camilo Servino Fue técnico Del Cali Y jugador Ah pero encargado Sí fue jugador Y fue encargado Porque por ejemplo En los colombianos El Pecoso Castro Fue jugador Y técnico en propiedad Mario Yepes Fue jugador Y técnico en propiedad Y un grupo Sí pero Fue encargado Redín Fue encargado El Checho Angulo Fue encargado Arboleda Fue encargado Jorge Cruz Entre otros Datos que confronté Con Guillermo Ruiz No claro pero Muy bien Ah bueno bien Pero extranjeros Si estamos hablando De extranjeros Claro Entonces me preguntaba Por Servino Ahora el hijo de Servino El Vástago Es asistente de Arias Ah bien Hola Martín Eh Lukaku Hemos hablado de Messi De Kane Pero la otra gran transferencia Que está ahí Cocinándose Es la de Lukaku La diferencia en billete Es Diez millones Entre lo que ofrece El Inter No lo que ofrece El Chelsea Y lo que pide el Inter Ah eso son monedas Diez millones Son monedas para No la regla No es que Eso de verdad Es una risa Pues para ese señor Martín Ah Primero mira Primero el Inter Rechazó una propuesta Del Chelsea Que era de 100 Más Marco Alonso El lateral izquierdo Ellos solo quieren plata Estaba pidiendo 130 Luego van en 100 Van en 120 Creo ahora Eso lo arreglan Si claro El Lukaku se va Martín Se va Y se abre la posibilidad Grande para Duván Zapata Esperemos Esperemos Porque el Inter Anda preguntando Por varios jugadores Jovic El del Ross Ahí entre De Frankfurt Hasta por Dybala Aunque Dybala Lo veo difícil Porque Dybala No sería un reemplazo De Lukaku Son jugadores Tan diferentes Dybala con Lukaku Pero te cuento Que Ese como le sobra La plata Ese de Abramovic El del Del Chelsea Hoy preguntó Y a Messi ¿Qué va a pasar con él? Vieron Es que a usted le interesa Y no pues Denme datos A ver si Un tipo que compra un yate De 500 millones de libras Martín Pues tengo Me imagino que tiene con que comprar O pagar lo que pida Messi Hernán Mira Están en Marsella Ahí En el En el barco Eso no es un yate Eso es un barco gigantesco O casi un transatlántico El del jeque Catarino El dueño Martín Te hago una pregunta Está negociando ahí Eso está ¿Vos decís que tenés un dron? ¿Tenés un satélite Con la NASA? ¿O qué? ¿Qué estás viendo el yate? No, no, no Pero tengo Comunicación permanente Muy fluida Con gente de Zarzal Que tiene ciertos vínculos Con Montecarlo Con Mónaco Qué pena Mira Con los Estados Unidos Marsella También Tienen comunicación Esa MLS Se sigue moviendo ¿Verdad? Mirá que Tiago Almada Un jugador de Vélez Arfil Sí Por 15 millones De dólares Pasa seguramente A la Atlanta De la MLS Y un brasileño De 21 años Leo Chu Del gremio Va al Seattle Con un contrato De 4 años Leo Chu Eso es un extremo Extremo derecho Absurdo Leo Chu Esto es lo que refuerza La teoría de esta semana Que hemos dicho ¿No? La MLS Está buscando gente joven Pensando Más adelante ya ¿No? Sí Van al mercado de Brasil Además jugadores Que Pues digamos Son rendidores Son confiables Los brasileros Mucho talento Pero pues son jugadores Que los pueden comprar Son jugadores de 10 De 15 Mira que Bueno Leo Chu Leo Chu No es tan caro Leo Chu Vale 2 y medio Costó 2 y medio Al Seattle ¿No? Tiago Almada Si costó 15 O sea Pero es que a Tiago Almada Trataron de ubicarlo En el Manchester City Pues el Manchester City Prefirió al otro argentino Darío Sarmiento Que es un zurdo De 18 años Que jugaba En Estudiantes de la Plata Estudiantes Se está fogueando En el Girona Tiago Almada Daba para más Pero bueno Va para la Atlanta Por ahora Con Barco Que está allá Con Marcelino Moreno De Moreno Como Santiago Sosa Y como nos estamos Acostumbrando a manejar Cifras allá Decime ¿Qué equipo colombiano? ¿Cuánto fue que costó Leo Chu? Que vos dijiste Barato 2 millones ¿Qué? 2 y medio ¿Qué equipo colombiano Puede sacar hoy Del bolsillo 2 millones y medio De dólares Y traerse un jugador De esa categoría? No, ninguno Ninguno Pero digo ¿En qué no tenemos? No, claro Pero entonces Estados Unidos Pues Si está llevando jugadores Que no pasen De los 15 millones Exacto Jugadores para Europa Y hay Por ejemplo Es que desesperado Darío Sarmiento Lo vendieron en 20 O sea Y no Y hay equipos Como el mismo Manchester United Que adquieren jugadores Bueno Tenemos el caso De este muchacho Marlon Moreno Que lo adquirió El grupo del City Y eso nunca ha podido Jugar en los equipos Del City Pues lo prestan Va a jugar en un equipo De Bélgica Pero va a seguir jugando allá Pero el Manchester United United Martín Tenía En su fila Zafacundo Pelistri Un hecho uruguayo Estaba jugando Inclusive partidos Ahí de pretemporada Ah, porque es que La Premier Creo que empieza El domingo Martín También No, empieza Mañana Mañana hay un partido Que es una marranera Mañana Es el partido De la Community Shield Campeón del FC Que fue el Leicester Contra el City Campeón de Liga Mañana a las 11 y media De la mañana Me vuelvo a T ¿Eh? Que partido Ese es en Wembley ¿No? Sí No, eso Además eso no es un partido En mi opinión Eso es una marranada Eso no es ningún partido Bueno Eso es una marranera Muy bien Entonces Bueno Entonces Pelistri Pelistri sí Es un volante Volante Sí, pero lo cedieron otra vez A la vez de España Y él ya venía jugando allá Lo que te quiero decir Es que ellos Los equipos ingleses Adquieren jugadores de por acá Los prestan Los van Que van Disque madurando Que el número de partidos Y de pronto sirven O no sirven Hernán Sí Claro Ese jugador tiene 19 El Manchester United Lo compró De 18 años A Peñarol En 7 millones de euros Son apuestas para ellos Para ellos 7 millones Pues no es tanto Pues para Para América Es una marranera Pero entonces ellos Se llevan a un jugador Que es una apuesta Tiene mucho talento Es un volante Ofensivo Ambidextro Es más derecho Que zurdo Pero Hablan bellezas De Pelistri Y lo vimos en Copa Copa Libertador Es un jugador Martín Pues es un pelado Tiene que madurar ¿Cuál es la historia De un equipo alemán San Pauli Que creo que es de Berlín De Hamburgo Hernán San Pauli ¿Es de Hamburgo? Sí, es de Hamburgo Mira que ese Ese equipo Tiene unos hinchas Hernán Muy especiales Son defensores De causas sociales Esos fans Del equipo Son de movimientos Contraculturales Cercanos A la izquierda política El color es café Rojo Y blanco Y San Pauli Es un distrito Si no entiendo mal De Hamburgo Y digamos Está el distrito rojo Está Y apoyan Apoyan muchas Muchas Causas sociales Es muy interesante La hinchada De ese equipo Y digamos Como Lo han manejado San Pauli Y ahí estaba Un jugador Sí Acaban de hacer La transcriencia Era por eso Sí, un jugador Uruguayo Llamado Rodrigo Salazar Pero el pase De este jugador Pertenece al Eintracht De Frankfurt Pero va a seguir jugando Ahora en el Chalke 04 Que está en la segunda división Pero la historia dice Que ese Chalke 04 Ha tenido ya Varios jugadores Uruguayos En el pasado reciente Mira Darío Rodríguez Gustavo Varela Vicente Sánchez Carlos Gros Grosmuller Entonces Salazar Pues Se quedó en Alemania Salazar Es el Este Rodrigo Salazar Hernán Ese que Decide el Sao Pauli Al Chalke Y bueno Estuvo en el Frankfurt Sí señor Como no Ese jugador Es uruguayo Pero es nacido En Albacete Es de doble nacionalidad Uruguayo Entonces tiene la doble Sí Pasa como europeo allá Volante De marca Hablan muy bien de él Muy joven 21 años Sí claro Hernán Ha habido varios Darío Rodríguez Era un lateral izquierdo ¿Te acuerdas? Y Vicente Sánchez Era un Un volante zurdo Que jugó en el América de México Que jugó ahí en el Chalke también Excelente jugador Sí no ha habido Uruguayos ahí Bueno Cómo no Varela también Otro que encontró Destino Fue ese Bufarini Un lateral Que estaba en Boca Juniors Cómo no Pasa a un Segunda división Al Huesca De España Allá se va Al Huesca Hernán Mira que ese equipo Tiene un 9 Tenía ahorita La temporada Ahorita que se acabó Rafa Mir Rafael Mir Tiene 24 años Un 9 Es un 9 De 1.91 Un animal Y ha sido Una de las figuras De los olímpicos Con España Ese jugador Era el jugador Con el Huesca Y explotó Explotó tarde Pues es de Wolverhampton Quiero Mira Me escribe Alejandro RB No sé quién es Pero me dice Mire Por qué injusto Jugó Jugó y rindió Tanto así Que la gente Se extrañó Cuando No Se acabó El préstamo Y lo devolvieron Y además Para don Alejandro En Nacional He visto un desfile De zagueros centrales Después de que se fue Alexis Enríquez Uy Martínez Han desfilado Y algunos han tenido suerte Se han ido Pero Ese puesto De central izquierdo Que es el de Hernández Ha tenido varios jugadores Ese jugador Me parece Que es Villavicense ¿Cómo así? Me parece Que es Metense Pero mira qué Ese Me parece que es Metense Ese jugador Es Metense Bueno Metense Mira Ese El argentino Ese Olivera Yo creo que sí Se ganó el puesto Como marcador central Al derecho Pero el de la izquierda Se lo han alternado Constantemente ¿No? Pero bueno Sí señor Aquí me preguntamos Un señor que Tuve el pelo a largo Como un Ah sí Vos lo tenías Como peinado helado ¿Te acordás? Sí Peinado En los 60's 70's Y usabas lechuga ¿No? La popular lechuga Ah que no le Aquí me dice Edier Me reclama Dice Hoy no leyaron Comentarios del numeral No pues Como la pregunta Era muy cerrada Sobre Messi Y según Martín Ya en el yate Debe estar solucionando El tema Con el París No pero En lo que sí es cierto No sé Yo leí Mira Pero no los Expliqué públicamente Martín La tendencia Es que sí Pierde la liga española Un puntal Para efectos Pues me imagino Comerciales Y futbolísticos No es una locura Es decir Un partido hoy Entre Barcelona Y el Real Madrid Con los jugadores Que tenga el Real Madrid No tiene El mismo condimento O atractivo Que tuvo Un Real Un Cristiano Y un Barcelona Con Messi No eso es verdad No eso Apaga mucho El entusiasmo No digamos De para muchos Es la palabra Y digamos Que ahí Está la inversión De CBC Te acordás Que es esta empresa Sociedad Anónima Que invirtió Alguna vez En Fórmula Uno mil millones De dólares Pues dos mil setecientos Metió en En la liga española Y resulta Que ahora Está esta situación Entonces Carachas Que cochambre Eso ahí Oiga Fíjate como es El fútbol Como es La gente se va Y no han hablado Para nada Diría yo De un partido Despedida Un partido De homenaje Un partido De agradecimiento Nada No pero Dijo 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 Laporta Que la despedida De Messi Será la que él diga La que él quiera Cuando lo decida Ahora Ha quedado Completamente Desgajado Ese Ese torneo Yo me veo Los partidos Pues Porque pues Yo lo vivo En este momento Martín Guau 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 Martín En este momento El equipo Más organizado Que hay Me parece Que es el Atlético De Madrid Hombre Si Mira Más estable Si señor Han hecho Tanto ruido Han hecho Unos gastos Tremendos Que no Por ejemplo El caso De Joao Félix Que es muy joven Invirtieron Muchísimo dinero Y el jugador No ha dado Es una inversión Demasiado alta Vamos a ver Si explota En esta temporada Si Pero Pero digo yo El Cholo Lleva 10 años Este del Atlético De Madrid No Claro Vamos a ver Es que acordate Que En el Real En el Real Reaparece Ancelotti Si Eso es Bastante Interesante Amigos Pero Pero yo no sé Como van a surcir Esto De verdad Que guau Esto está tremendo Se va Primero Bueno y Sergio Ramos Que se fueron Unos monstruos No se fueron Jugadores No marranos No marraneros Si Si no Bueno Como la van a reforzar Hernan Como la van a vigorizar Es el Como vamos a ser hombre Hernan Como vamos a nutrir El Barcelona No Es que el Barcelona Martín El fútbol español Hombre por Dios Ah bueno Eso si Pero mira que El Barcelona A la hora de la verdad No tiene ningún otro jugador Para Para Incluir O llevar Un jugador pues grande De nombre No Se quedan con los que hay El Barcelona El equipo más endeudado De todo el universo O sea Y ese equipo pues Intentó vender a Señor Es que llegó A Griezmann A Griezmann A Griezmann no Y no pudo Si o no Pero me decís Que pasa Te digo que pasa Y seguís No no Buenas tardes Buenas tardes señores Como les va Un saludo para ustedes En este viernes Inicia la hora del regreso Don Hernán disfrute mucho Su música de Joy Arroyo Siempre cualquier pieza ¿Le gustó no? Si El tamarín Para un viernes Es maravilloso Y le gustó Maravilloso Maravilloso Slayer No Slayer Pues don Hernán No No Pues yo sé que eso es una cosa Como medio institucional Aquí ya que nada No es los viernes Es estruendo Pero no Yo en realidad Sigo prefiriendo A don Joy Arroyo Sobre todo Porque hablando Cantándole al tamarindo Me acordé del jugo de tamarindo Que venden en En Santa Fe En Sofetrán En San Jerón Muy sabroso eso En bolos bolos también Si Don Hernán ¿Usted alcanzó a imaginar La Digamos la ballenera En la cual desfilaba Nuestro compañero Vestido de blanco este No Con guayabera Sisa Acompañando una delegación De la reina del Valle del Cauca Que podría bien Haber sido Alguien de su familia ¿No? No También apoyé Otras Reinas De verdad que Tuve una participación Muy Bastante Bastante activa ¿Pero ganaron? No 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 Cuando yo fui No Cuando falté Si O sea Fueron unos años En los que Eras como el rey mundo del Valle Por ejemplo Iba a ir Cuando fue Gabriela Tafur Ajá Y en el último momento Me fui con unos Dabeibanos Que Los de Dabeibanos Sí Y entonces No pude O sea No pude acompañar a Gabriela Y ganó Ah Para que vean Entonces Yo ha sido un excelente Edecan El morroco Y de la vaina Y también Me acompañaron Unos fresnenses Y Eso es del Tolima ¿No? Los fresnenses Bajando de Manizal Sí Estábamos en esa delegación Con Y fue Martín Me despierta ¿Qué tipo estuvo en la biblioteca municipal Buscando gentilicios? O alguien te regaló Un libro de gentilicios Pues No 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 Sino que No Pues son cuestiones Son anécdotas Que me parece que nutren ¿Alguna vez has estado con alguien natural de Belén de los Andaquíes? Los ángulos de Umbria Ángulos de Valenenses Claro Pero Pero ¿Son iguales no importa? ¿Alguna vez sea? No Por ejemplo Ayer hacías una Un cuestionamiento bastante interesante ¿Sabes? Hablaba de Unión ¿No? Sí La Unión Antioquia Porque hay la Unión Nariño Y la Unión Valle Valle Y la Unión Valle Los de Unión Valle son Unionenses Si no estoy mal Ah Los de Antioquia se llaman Se hacen llamar Unitenses Con esas Con esa me dejaste Esploc Y qué bueno Pero espero haberte explicado suficientemente Oye ¿Y cómo la estás pasando Yamit? ¿Cómo la estás pasando últimamente? ¿Qué tal? Hablando de los conquistadores y fundadores de Bogotá y Tunja Usted le va diciendo al de Tunja Es que Chalo No es que la verdad no Don Gonzalo Esas preguntas de Hernán es como para que uno quede como plot No Entonces Entonces ¿Hermán vendría a ser quién? ¿Nico? Niki Niquin Bueno a propósito de la Fundación de Bogotá Y de Tunja Hoy tendremos Hoy tendremos Parte de la celebración Un cantautor le hizo una canción a Bogotá En su cumpleaños Tendremos una crónica muy bonita desde Tunja A propósito de su cumpleaños Tendremos En este menú de la tarde Por ejemplo Un proyecto de reforestación en la Amazonía Desde la misma sociedad civil Y Don Hernán Martín Una fecha insólita Como ahora hay fecha de todo El próximo domingo Se conmemora El día del orgasmo femenino No Y mis compañeras han decidido hablar Sobre el tema con una sexóloga Entonces eso hace parte del menú de la tarde En la hora del regreso Ah bueno Excelente oís Excelente El día de la incapacidad del hombre ¿Cómo que la incapacidad del hombre? Entonces Bueno El menú es muy completo Yamil mira este gentilicio me vuelve Órate Dice que Belén de Umbría es Belumbrense Ajá imagínate Ah viste Belumbrense Belén de Umbría Mucho aguacate en Belén de Umbría Bacano Vos te conoces todas esas poblaciones Que verra que era el peregrino Y a decirle pueblos Yo si he salido De Zarzal Yo de Zarzal si he salido No de verdad que es Ah yo si que admiro eso Oís El peregrinaje Yo admiro No lo haces pero lo admiras No lo admiro Lo admiro porque verdad que Pero Buga te queda cerquita Deberías peregrinar allá Buga la grande oís Oye que bueno Que me voy a estar pendiente entonces Y felicitaciones a toda mi gente allá A los caicedonitas Allá en el valle O sea que usted se apropie del programa de Yamil Para saludar a sus fans Muy bien Señoras y señores Gracias por acompañarnos Y la paciencia de Yamil Pero es justamente La invitación que hacemos Para que continúen aquí en la W Llegó Don Yamil Palacio Con sus historias y su gente Caracol Podcast Caracol Podcast